Hola que tal a todos, bienvenidos a Roqueando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la banda norteamericana James Addiction. El disco se llama Nothing's Shocking y fue publicado el 23 de agosto del año 1988 a través del sello Warner. El disco consta de 11 canciones y tiene una totalidad de 45 minutos y es como les digo el disco debut de esta banda de Los Ángeles California. James Addiction ha sido una banda que pese a su relativa popularidad en gran medida se ha mantenido más que todo de culto, cosa que me parece curiosa porque su influencia sobre todo en el rock alternativo en los noventas y especialmente en el grunge a mí me parece muy notoria. Si ustedes escuchan este disco van a encontrar reminiscencias muy claras a lo que harían posteriormente bandas como Alice in Chains o sobre todo Smashing Pumpkins o Soundgarden. Me parece que James Addiction junto con otra banda como Pixies hicieron mucho para fortalecer y crear las bases de ese movimiento posterior o los Melvins tal vez también. Y es una banda de la que hablando de este tipo de rock en los 80 no se habla tanto como por ejemplo se habla de una banda como Guns N' Roses que con todo y lo buena que es, con todo lo entretenida que es, a mí me parece que James Addiction es más influyente o ha sido más influyente a pesar de que obviamente no está ni por asomo tan popular como lo fue James and Roses porque es que su influencia lo podemos ver en la forma del sonido, en la puesta en escena, en la performance, también en sus letras. Aquí vemos que Perry Farrell su frontman destapa, desnuda, se vulnerabiliza de la forma más cruda posible a través de esas letras en las que manifiestan, sus traumas en canciones como Herat Dad o principalmente la adicción a las drogas, la vida de los excesos a través de las drogas en una canción como Mountain Song por ejemplo que juega con una metáfora para el último a hablar de drogas, cosa que claramente les iba a pasar a todos los músicos posteriores de la época grunge y esa autenticidad que yo encuentro por ejemplo en las en el trabajo en la performance de Perry Farrell no lo encuentro muchas veces algunas veces sí pero en general no lo encuentro en las bandas más juveniles modernas que podemos entender de emo de pop punk o de sí o de core en general porque no sé a mí me parece que la autenticidad que tienen que tienen estos tipos en un momento en el que era difícil hablar de esto no era tan vulgar como la que es de muchas bandas más modernas o de los 2000 muchas de estos de este tipo de bandas hoy en día esto se volvió un cliché hablar de los propios traumas hablar de los excesos prácticamente incluso a veces hasta uno en una obligación casi que por ejemplo a través de las redes sociales esto se ha convertido como en el confesionario del siglo 21 y ahí hay una especie de impulso para destapar la miseria y al final eso se termina volviendo un cliché al final se termina volviendo incluso una mercancía pero me parece que esto como se como farrell lo percibe acá como lo narra me parece auténtico más no poder para mí el pináculo de esto iba a ser el segundo disco alice in chains dirt del cual en algún momento tengo que hablar pero esto esta forma de esta narrativa tan personal y tan vulnerable me parece bastante auténtica musicalmente podemos decir que no sin shocking es básicamente tomar lo que hicieron este disco fue tomar el hard rock clásico de toda la vida de los 70s y hacerlo más ligero más ágil más fugaz más casi que diríamos bailable en cierto sentido o hacerlo en última instancia más ligero de tal manera que aquí conservamos del rock clásico la crudeza en la producción es su sonido garajero a pesar de que por ejemplo la batería no suena tan garajera y tan sucia como los demás instrumentos en cuanto a la producción porque la ejecución sí que es estrida última carrera pero en general esa forma tan visceral tan intuitiva de acercarse al rock tan rock and roll era clásica si se quiere pues está presente en este disco y eso hace que todas las canciones sean fluidas como el agua las guitarras emplean muchos riffs ligeros y estridentes y tienen una producción muy orgánica y con mucho carácter a mi parecer esto le da una personalidad tremenda al disco también se emplea mucho shred mucho mucho descoce mucho mucha exhibición a veces por parte de los guitarristas a través que atraviesa digamos las canciones casi todas las canciones van teniendo sus fragmentos de mini solos que van apareciendo por parte de las guitarras en diversos fragmentos de las canciones las vocalizaciones de perry farrell muy rasposas al entiendo que sobre todo al principio pueden sentirse incómodas pueden incomodar pero yo creo que por eso mismo son muy auténticas entonces aquí tenemos que el núcleo de las canciones de casi todas es la intensidad pero con mucha agilidad no la intensidad pesada y densa sino la intensidad ligera y veloz lo podemos ver en canciones como ocean size como hara dad como picks in se o por ejemplo una canción como standing in the shower thinking que además es una canción que emplea un rift creo yo muy funk y una base rítmica muy muscular que le da mucho cuerpo a la canción con los redobles esporádicos y notas fantasmas en lo que parece ser a veces un segundo redoblante o una segunda percusión latina o la canción por ejemplo mountain song las que les mencionaba que como les digo es intensa es ágil y me gusta mucho el dinamismo y la creatividad en los acordes de las guitarras aquí me parece que hacen la canción muy robusta pero sin sobrecargar la de contenido con el fin de no separarla de su espíritu rocanrolero luego tenemos otro grupo de canciones más creativas un poquito más experimentales construidas de manera más paciente y más derivativa por ejemplo la cuarta canción that just admire que es que tiene un inicio un inicio pasivo y atmosférico el cual le va dando una entrada entrada paulatinamente a los demás elementos de la pieza en donde lo único que se mantiene como base en esa introducción es una melodía de bajo muy robusta a pesar de lo sencilla que es y una batería bastante relajada y hacia la mitad la canción se convierte completamente en otra cosa dándonos aún así la sensación de que la drasticidad del cambio no es abrupta ni esforzada sino sutil y natural ya la parte final de la canción es el culmen o digamos la conclusión lógica de su historia es efusiva es energética es rápida es trepidante y me parece una excelente conclusión esta parte final para la canción porque le da como le da el contraste respecto a cómo inicia inicia y termina de una manera muy muy diferente y en general me parece un temazo otra canción con esta construcción paciente y derivativa en la sexta canción summer time rolls que tiene de base una armonía muy atmosférica en el bajo como también lo son esos misteriosos acordes en la guitarra que fantasmalmente van apareciendo y perdiéndose en la mezcla pero a diferencia de la que le mencionaba ahora ted just admitted no llega a desarrollarse no llega a desarrollarse tan multifacéticamente ni tan multidireccionalmente esta es más bien digamos que es una versión más personal e introspectiva de aquella canción dando un contraste muy interesante a mi juicio la octava canción y dios world me parece una canción muy atrevida con el empleo de instrumentos de viento y el uso de slap en el bajo de hecho al final la guitarra la guitarra va digamos compartiendo el solo con arreglos en trompeta de una manera muy creativa me parece esta canción pudo haber sido una canción de red hot chili papers fácilmente y a mi juicio es una gran jugada esta canción en este punto del disco es la octava canción porque a pesar de que el trabajo en general venía haciendo hasta este punto muy bueno corría el riesgo de empezar a auto referenciarse mucho y a caer en la repetición pero esta canción salva al disco de caer en eso y de hecho la siguiente canción james es confirma lo anterior y lo profundiza tiene una producción muy orgánica a la vez que es muy potente y es una canción podríamos decir playera si se quiere porque es relajada tiene un canto suave y definí y digamos muy distendido guitarras acústicas está basada en guitarras acústicas con mucho carácter y un complemento de teclado extraño en el fondo en algunos pasajes tal vez es un xilófono me parece a mí que suena muy kawaii si se quiere la única queja con este disco es la décima canción de thank you boys que no me gusta porque no encaja ni con la producción ni con la intención ni con la duración del disco es una canción fuera de contexto tiene tan solo un minuto y es como una especie interludio pero no aporta absolutamente nada al disco en definitiva total a mí me parece es un disco grandioso como les digo es un disco del cual no se habla mucho de una banda la cual no se habla tanto pero que también parece que para entender el alternativo y el grunge hay que atender a este disco de james addiction nothing shocking esto es todo por hoy gracias por ver el vídeo denle like si les gustó comenten suscríbanse activa la campanita y nos vemos la próxima hasta luego